¡Eh! ¡Ya estamos! ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Bienvenido otra vez a otra reta de neta! ¡Ah! ¡No, no, Pato! ¿Qué puedes? La semana pasada, Pato me tranció. ¡Ahora sí! ¡Puros correos viejitos! Eso es lo que quería, güey. ¿Y sabes qué? Tal vez fue porque a lo mejor tú te la creíste mucho, que íbamos a tocar los correos tumbados en la radio, no sé. Y al fin, pues gané. Al fin, ese fue mi objetivo, gané. Aunque no gané con las chivas porque andan media malillas ahí en la liguilla, pero esta vez yo pienso que fue mi, no sé, me tuve que traer mi mismo vestuario para que así mismo hacerme ganar. Ahora sí, a lo mejor me va a ayudar el vestuario porque estaba haciendo los pases bien chido, entonces a lo mejor las chivas no me dejaron mucho, pero ahora voy a jugar con otro equipo diferente y voy a defender mi tierra, viejones. Y sí, Pato, la neta que sí, pero no te preocupes, porque yo ahorita traigo el espíritu de Juan Gabriel de a mi lado y por eso escogí a Juárez FC. ¡Arriba, Juárez! Y por eso me estabas abrazando, cabrón. ¡No, no, no! ¡Ahora entiendo! ¡Ahora entiendo! ¡No, no, Pato, no vas a ver! Ahora sí, Pato, vamos a jugar esta reta y la verdad, el día de hoy voy a ganar, no importa lo que pase. Y va a ser en otro estadio, fíjate, vamos a ir hasta la Ciudad de México. ¡Ole, pues, Pato! Vamos a empezar, viejones, vámonos. ¡Ole, pues! Ahí he jugado yo, ahí jugaba yo con mis camaradas. Ah, mira ¿Cuándo iba a la Ciudad de México? Ahí mero Era toda la raza Mira, ese carro que se leí No circulaba ese día No Mira, ahí están Mira El Atlético San Luis Paisanos Ahí están FC Juárez Eso es todo, vamos Querida Vámonos Vámonos viejones Vámonos Ay Ah, hijo Ay Ahora, Pato Ah Ah Híjole No, no, no No hay portero Ah, no manches Oh, que la Gracias, Pato No Ah, cajón Aquí está en medio Ching Sí, guau Le regalaste a Pato No le regalaste el regalito, compadre Si así fuera el copa el nombre Tería padre Fue regalito, pero Qué gacho eres Eres muy descarado, mire Sí, sí, verdad Mira, mira, mira Estoy tratando de cambiar de jugador Toma No, no, pero puro regalito Así para Te imaginas No, manches Tú sigues para el pueblo, compadre A ver, órale Dame chance De perdón meter uno, güey Pues, ah, no, no Mira, mira, mira No, no A ver, órale Ay ¡Ah, hijo! ¡Ay, no! A puro resbalón, Raza Te fuiste con todo Mira Vale, compita ¡Toma! Limpio Limpio Puro balón Ah, su madre Toma A ver, a ver, a ver ¿Por qué no cambia de jugador, güey? No, no sé, Pato Ah Ah, no sé, su galdra No sabes, sí sabes Ahorita te voy a tumbar, men, eh Ahorita te voy a tumbar ¡Eh! Ahorita te voy a tumbar ¡Alcáncelo! ¡Vas solo! ¡Alcáncelo! ¡Ah! ¡No! ¿Qué hice? ¡Te la perdió! ¡No! ¡Perdonó! ¡Perdonaste, Pato! ¡Iba solo, compa! ¡Eh, eh! ¡Toma, hijos! ¡Tírale! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Disculpa las palabras, Raza Pero, bueno Es que se emociona uno Pero a la vez Estresa, Chihuahua Porque quisiera que tener Más botones Para decirle ¡Vuela, güey! ¿Qué onda ya? No, no, no Toda sigue la segunda mitad Ok, vámonos Pícale, vato Porque Vamos a meter el siguiente gol ¡Olé! Ahora yo tiro ya para acá, ¿verdad? Sí Ahora tiro ya para acá Ok, vámonos Ahora sí Hijo eso ¿Te haces bravo, Pato? Ay, leve, 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 leve Órale ¡Ay, te la pasé, ven! Te la pasé Sí Te la pasé, vato Te la pasé ¡Ira! ¡Ajá! Ahora compa Agárrenlo Nah Ah, no manches, compa No hay portero Hijo eso Hijo eso Hijo eso ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Por dónde vas, güey? ¡Pacá, vale! ¡Pacá, vale! ¡Pacá, vale! ¡Po la pelota! ¡Córrele, córrele, cocho, amigo! ¡Ale! ¡Toma! ¡Oh, no, ahora, Pato! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí vamos, raza! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Búrlale, burlale! ¡Pega! ¡Y casi la metíamos! ¡Va eres el despeje! ¡Hijo eso! Ahora, Pato, vas a perder ¡Y te la regalé, men! ¡Te la regalé! ¡Gracias por el regalito, compa! ¡Como te gusta, te gusta! ¡Gorrera, Pato, gracias! ¿Te gusta que te la regale? ¡Y sí! ¡Gracias, Pato! ¡Toma! ¡Ah! ¡Un minuto! ¡Corre tiempo, corre tiempo, corre tiempo, corre tiempo, corre tiempo! ¡Mía, mía! ¡Ahí está, va! ¡Dícale! ¡Gare, gare, gare, gare! ¡I got it! ¡I got it! ¡Gare, gare, gare! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Te voy a tumbar! ¡Vara! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás a ver, zorrillo! ¡Estás a ver, men! ¡Te voy a empatar! ¡Nunca, Pato! ¡Nunca, nunca! ¡Te voy a empatar, vos! ¡No sé, pero...! ¡Sí, vamos a ir por el empate! ¡Cámbiate, güey! ¡Cámbiate! ¡Tierre larga! ¡No! ¡Ira, mira! ¡Hasta lo grabaron en el selfie, compa! ¡No, manches! ¡Era, lo grabar! ¡Un fan ese fue ese, güey! ¡Vas a ver, men! ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Chale, Pato! ¡Púrele, púrele! ¡Púrele, púrele! ¡Métele el otro! ¡Hoy está lo vamos a empatar, al zorrillo! ¡Hoy está lo vamos a empatar! ¡Ahora, ahora! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Tres, dos, tíale, Pato! ¡No, manches! ¡Eh, pero como quiera, ahora sí te diga, eh, Rafa! ¡Eh, sí, men, mira! ¡Nomás picándole, lo voy a lo botar! ¡Ahora sí me desquité, Pato! ¡Gané! ¡Ahora no! ¡Pero no! Las papitas que te prometí, te llegarán más tarde ¡Gracias, Pato! ¡Gracias, sí, sí, sí! Y el chile, pues, tú, mero ¡No, no, Pato! ¡Tú se lo pones, aparte! Digo, la salsa, la salsa, la salsa ¡Ahora, pues! ¡Me parece bien, Pato! ¡Dale, pues! ¿De cuál ordenaste? ¡De... ¿De lo más picoso? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, ok, está bueno! ¡No podemos decir marcas, pero...! ¡Raza, no se les olvide! Todas las tardes de las 3 en adelante a través de 107.1 La Z escucharnos para que se divierta bien Machinzote y a las 6 de la tarde a la hora de los Correos Prohibidos ya me dio, no sé, como garraspera, güey. No, no, Pato, es que... No sé qué pasa. Es Juan Gabriel, Pato. ¡Querida! Eso, exactamente, ya nomás. ¡Está saliendo, güey! ¡Sí, está saliendo, güey! ¡A lo que quieras tú más ver! ¡Yo quiero ver el amanecer! ¡En toda mi casa! ¡Querida! Oye, güey, sí, eh. ¿Eh? No, ya no me toques, güey. Ahorita estoy cantando, del rato voy a hacer otra cosa. ¡No, no, 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 no! ¡Ahí estamos! ¡Cuídense! Nos vemos muy pronto también de 7 a 10 de la noche en Latino 107. ¡Chido! ¡Escúchenla, mi compa! A mí me gusta, me gusta la Z porque es espectacular ¡La Z!